Buenas tardes, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Julio Avellaneda, soy especialista en el desarrollo de aplicaciones web enfocadas a tecnologías Microsoft, soy Microsoft MVP, también soy miembro de la comunidad Bionet, desarrolladores de Colombia. Ahí está la dirección de mi blog y de mi Twitter. Y pues comencemos con la charla, es que estamos un poco apretados. Listo. Entonces, desarrollo con ASP.NET 4.5. ASP.NET es la plataforma por excelencia que tiene Microsoft para el desarrollo de aplicaciones web altamente escalables, con gran rendimiento. Y la última versión que tenemos disponible es la 4.5. Listo. No me voy a centrar en todas las características que tiene ASP.NET, porque son muchísimas. Voy a nombrar algunas, como por ejemplo, el uso de patrones de diseño, tenemos pruebas unitarias, tenemos manejo con ORM, tenemos interoperabilidad con otros lenguajes, con PHP, con Ruby on Rails, etc. Listo. Sin embargo, la idea de hoy es enfocarnos en cómo ser altamente productivos, sin ser expertos en desarrollo con ASP.NET, y adicionalmente cómo podemos llevar una idea a buen término, desarrollando para todos los tipos de dispositivos existentes. En este caso me voy a enfocar en aplicaciones móviles. Entonces, para el desarrollo de aplicaciones móviles o aplicaciones web en general, Microsoft ofrece dos diferentes opciones. Una, que es ASP.NET Web Forms, son los formularios web en donde yo tengo un conjunto de herramientas, yo puedo arrastrar, y para mí es muy sencillo, o para alguien que no tenga experiencia, es muy fácil, porque simplemente él necesita una tabla para mostrar datos, la arrastra de su caja de herramientas, y la coloca en la pantalla o en la página web que vamos a utilizar. Y la otra opción, que es el recomendado cuando hablamos de aplicaciones móviles, es ASP.NET MVC. MVC es un patrón de arquitectura, que es Model View Controller, modelo vista controlado. Entonces, este patrón es altamente usado en aplicaciones móviles, porque es muy rápido, es muy sencillo de utilizar, y promueve una separación lógica de funcionalidades, bastante fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo no soy un experto, en patrones de diseño, en arquitectura de N capas, o hasta ahora estoy comenzando, pues yo no me voy a preocupar por todo eso, que a veces uno escucha que inyección de dependencias, que patrones de diseño, que patrones de arquitectura, que los principios solid, bueno, etc. Un poco de términos, que muchas veces hacen que nuestras aplicaciones, se vuelvan muy complejas, y muy difíciles de mantener. Aclaro, no es que sea mal utilizarlos, pero hay que saber utilizarlos con, digamos que no todo aplica para absolutamente todo, ¿cierto? Listo. Hay otro tema bastante interesante, en este tema de aplicaciones móviles, que es el responsive design, el diseño adaptativo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo tengo una aplicación web, que se va a ver bien, en un smartphone, en una tablet, en un monitor de una pantalla de 25 pulgadas, o en mi smartphone que tiene 4, que tiene 4.7, etc. Y adicionalmente, yo tengo las aplicaciones móviles, que son aplicaciones móviles, son aplicaciones que utilizan algún framework, optimizado para este tipo de dispositivos. ¿Cómo cuál? Como jQuery Mobile, como Kendo UI, Kendo UI Mobile, bueno, etc. O el que ustedes conozcan, ¿cierto? De pronto, jQuery Mobile es el más conocido, porque el framework jQuery es bastante usado, es bastante amplio, es muy sencillo de utilizar, bueno, etc. Y adicionalmente, nosotros tenemos la parte de HTML5. HTML5 se ha convertido en, realmente en una revolución para la web, y Microsoft no está a un lado de HTML5, Microsoft está trabajando con HTML5, y Microsoft nos da todas las herramientas necesarias, para poder implementarlo, para poder utilizarlo de la mejor manera. ¿Listo? Eso es muy sencillo. Y lo mejor de todo, es que vamos a tener dos mundos en uno. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a poder tener mi aplicación web, común y corriente, como yo veo una página web en mi computador, y cuando yo la navegue del de un dispositivo móvil, pues voy a tener una versión optimizada para ese dispositivo, no utilizando responsive design, sino utilizando algún framework para dispositivos móviles, como puede ser jQuery Mobile. ¿Listo? Entonces, este es un pequeño slide de lo que es el patrón MVC. Lo voy a explicar a muy grandes rasgos, simplemente para que cuando hagamos el demo, entendamos un poco cómo es la estructura. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa? Significa que yo tengo tres componentes principales. El primero, que es el modelo. El modelo son las clases de mi negocio. Por ejemplo, son las entidades de una tabla. Entonces, ¿qué es lo que yo hago aquí? Generalmente, yo tengo mi basecita de datos, en donde almaceno la información de los clientes, las ventas, etcétera. Y luego, utilizando un ORM, como puede ser Entity Framework, como puede ser Hibernate, etcétera. El que ustedes utilicen, Microsoft no está cerrado únicamente a Entity Framework. Bien se puede usar cualquier otro, el que ustedes quieran, algún open source, no hay ningún problema. Y cuando yo mapeo mi basecita de datos, ¿qué tengo? Yo tengo que todas mis tablas que tengo allá en la base de datos, se convierten en clases. Y esas clases, ¿qué son? Son mis entidades de negocio. Entonces, yo tengo mi clase cliente, tengo mi clase factura, tengo mi clase empleado, etcétera. Ahora, yo tengo otro componente, que es la vista. ¿Qué es la vista? La vista es simplemente la interfaz de usuario. Absolutamente nada más. Pero aquí hay que hacer una aclaración muy importante. Esta vista no contiene lógica de negocio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la vista únicamente me va a mostrar los datos al usuario. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, no sé, utilizando HTML5, utilizando algún otro framework, pero él no va a contener la lógica de insertar un cliente, de eliminar un cliente, de crear un pedido, absolutamente nada. La vista me va a mostrar los datos. Y el último componente son los controladores. Los controladores son los que me van a manejar la interacción entre el modelo y entre la vista. ¿Listo? Entonces, este patrón MVC no es exclusivo de Microsoft, tiene muchísimos años. Tenemos framework también, JavaScript, enfocados al trabajo con MVC, como JavaScript, MVC, y bueno, etcétera. Hay muchísimos que son muy buenos, pero pues obviamente Microsoft creó su propio framework para trabajar con este patrón de una manera realmente muy, muy sencilla. ¿Listo? Entonces vamos a hacer los primeros demos, en donde vamos a ver que realmente casi que no necesitamos conocer desarrollo para generar aplicaciones web incluyendo algún framework como jQuery mobile o utilizando Responsive Design. ¿Listo? Entonces, tener acá, cerrar esto. Listo. Aquí tengo mi Visual Studio 2012. Visual Studio 2012 es la última versión de Visual Studio y me permite a mí generar aplicaciones web, aplicaciones cliente, web service, servicios Windows, y lo más importante también, aplicaciones para Windows 8, que es el nuevo sistema operativo. Tengo una solución en blanco y en esta solución vamos a crear nuestros proyectos móviles. Muy sencillo, simplemente, clic derecho, adicionar, nuevo proyecto. En esta ventana es en donde yo puedo seleccionar qué tipo de aplicación deseo hacer. Entonces, uno para la Windows Store, o sea, una aplicación Windows 8, en resumen, una aplicación Windows, las que se instalan en un sistema operativo Windows. Tengo demás para Office, para la Cloud, SharePoint, Silverlight, bueno, etcétera. Pero en este caso nos vamos a enfocar a la parte web. Y tenemos aquí dos diferentes opciones. Tenemos ASP.NET Web Forms, que fue, digamos que es el primer modelo que tiene Microsoft para el desarrollo de aplicaciones web. Esto viene así desde el año 2001, más o menos, integrado con .NET. Y también tengo ASP.NET, MVC3 y MVC4. En este caso vamos a utilizar MVC4. A darle aquí un nombre. Listo. Responsive Design. Una vez le damos el nombre, pues él ya comienza a crear toda esa plantilla, porque él ya tiene muchísimas opciones listas. Y nos abre una siguiente pantalla. Entonces, aquí empezamos. Voy a crear un proyecto vacío, es decir, yo ya conozco todo el desarrollo con ASP.NET MVC, yo ya sé lo que es el framework, ya trabajo con C-Share, soy un duro. Lo voy a empezar del de ceros. Tengo también una plantilla básica. Tengo una plantilla optimizada para aplicaciones de internet, o sea, aplicaciones que voy a poner hacia afuera. Tengo también una plantilla para aplicaciones intranet. Aquellas aplicaciones que yo voy a utilizar en mi empresa, de pronto, digamos que la diferencia principal es el modo de autenticación. Generalmente una aplicación de intranet se autentica por el directorio activo, por los usuarios de Windows, cosa que en una aplicación web común y corriente no puedo hacer. Tengo también una plantilla para mobile application. Ahorita la vamos a revisar también. Y tengo una nueva plantilla que es Web API. Web API es la nueva manera, o es la nueva forma que yo tengo para crear servicios web de una manera muy sencilla. ¿Qué pasaba antes al crear los servicios? Yo me preocupaba más por la configuración del servicio, por el hosting del servicio, por el enruteo, por la seguridad, por los puntos de acceso, etc. Yo me demoraba, no sé, un 200% más en la configuración que en la creación de ese servicio. Web API se trabaja con el modelo de convención sobre configuración. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles son los verbos HTTP que manejan los navegadores? El get, el put, el post, el delete, ¿cierto? O sea, son los verbos inserte, seleccione, elimine. Web API me permite crear esos servicios de esa manera. Y yo no me voy a preocupar por la configuración de ese servicio. Y es algo realmente muy limpio. Empezamos con la aplicación de internet. Y ya, pues, ahí Visual Studio comienza a crear nuestra plantilla. Y también vamos a ver cómo Microsoft es consciente de todos estos frameworks JavaScript que han salido últimamente que realmente le dan el poder a las aplicaciones web. Estoy totalmente convencido que una aplicación web ahorita que no utilice algún framework JavaScript está destinada a un mal rendimiento, a estar haciendo días y vueltas al servidor a cada rato, a no trabajar con IJAC, con animaciones, bueno, etc. Todo ese tema JavaScript que es bastante cool. Adicional a esto, también tenemos framework JavaScript como Knockout, ¿cierto? Knockout que trabaja con el patrón Model View, ViewModel, ¿cierto? Que es bastante útil en donde digamos que hay una completa separación de mi contenido que es el HTML y mi comportamiento que sería mi código JavaScript. Esperamos que crea un poquito la plantilla. A ver. Aquí en la parte inferior podemos ver que está adicionando todos los componentes necesarios. Lo que pasa es que él no crea solo carpetas, él ya trae DLLs preconfiguradas para optimización, para manejo de servicios y pues para todo el tema de .NET con C-Chart o Visual Basic. No es exclusivo para C-Chart, también lo puedo trabajar con Visual Basic.NET. Está un poquito demorado. Listo. Perfecto. Listo. Entonces, Visual Studio acaba la creación de la plantilla que vamos a utilizar. Vamos a desacoplar esta ventana para poder analizar realmente qué es lo que tiene. Entonces, vamos a comenzar por acá. Tenemos un archivo de configuración. Muchas aplicaciones lo tienen. Simplemente allí yo puedo definir conexiones a base de datos, de pronto alguna llave que yo necesite particularmente, es un archivo XML. No tiene nada raro. Pero como les había comentado al comienzo, vamos a utilizar el patrón MVC. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esta plantilla ya debería tener la división de modelo vista y de controlador. Lo vamos a ver acá. Tenemos una carpeta que se llama Models con una sencilla clase. Esta clase ya viene, o sea, esta plantilla ya me implementa todos los requerimientos de seguridad que mi aplicación requiera. Entonces, para mí va a ser muy sencillo. Vamos a volverla a anclar acá. Aquí ya viene preconstruida una clase de autenticación en donde yo veo aquí todas las variaciones, etc. Entonces, yo ya no tengo que preocuparme por esa parte. ¿Qué quiere decir esto? Nos estamos ahorrando mucho tiempo y somos más productivos. Listo. Vamos a seguir por acá. Listo. Ese es el modelo. Tenemos nuestros controladores. En este caso viene un controlador por default para la página inicial, el Home Controller. Simplemente aquí con un mensajito, bueno, etc. Tengo el controlador que me maneja la autenticación. Como lo pueden ver, tiene bastante código, pero ya está listo para funcionar. Y finalmente tengo aquí las vistas. Y en las vistas es en donde quiero hacer más énfasis. ¿Qué tenemos? Cada una, digamos, de los menús de mi aplicación es una de esas carpeticas. Entonces, tengo el menú Account, Home, Share. Y en Share van a ir todas esas plantillas o esas páginas que yo voy a compartir en toda mi aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo voy a tener como una plantilla principal que va a definir el estilo de mi aplicación, pero voy a tener pequeñas vistas que se van a meter en esa plantilla en donde va a estar como tal el contenido de la página. Algo muy sencillo. Y tengo entonces para el Home, tengo Index, tengo Contact y tengo About. Adicional a eso, lo que les comentaba, tengo una carpeta de scripts en donde él me está listando todas las librerías que él ya trae listas para que yo pueda trabajar con ellas. Como podemos ver, tenemos jQuery, bastante utilizado últimamente, jQuery UI, widgets para jQuery, tengo también el Framework Knockout y tengo Modernizer. Creo que todos también ya han escuchado de Modernizer que para detectar características de soporte de los browsers para HTML5, etc. Listo. Y las hojas de estilo. Muy sencillo. También en Content yo ya tengo preconstruida también una hoja de estilo. Listo. Ya tengo mi hoja de estilo. Tiene bastantes estilos iniciales y vamos a lanzar esta aplicación en Internet Explorer. Como vieron, hasta el momento yo no he tocado, no he hecho ni una sola línea de código, no he modificado absolutamente nada. ¿Qué quiere decir esto? Que entre comillas mi aplicación está en blanco, pero realmente la aplicación no está en blanco. La aplicación ya tiene toda una lógica construida la cual yo ya voy a utilizar. Entonces, ¿qué pasa? La primera carga inicial se demora un poco. ¿Por qué? Porque PuntoNet es un lenguaje compilado. ¿Qué quiere decir esto? Que él compila todo ese código a un código intermedio que después se convierte a código máquina que es lo que entiende un computador. En resumen. Por eso, digamos, desde mi entorno de desarrollo se demora bastante en iniciar mi aplicación. aquí en la parte final me dice que el build fue satisfactorio, o sea, se construyó correctamente mi código. Y entonces, mientras tanto, estamos en el tema del demo 1 de Responsive Design. ¿Qué quiere decir esto de Responsive Design? Responsive Design es trabaje con hojas de estilo para que su página se vea bien en cualquier resolución de pantalla. O sea, voy a tener mi pantalla esa de 14 pulgadas o si yo entro a mi aplicación del de mi smartphone, pues los controles se van a acomodar, ¿cierto? Porque sería muy complicado ver la misma pantalla en un smartphone porque pues mucho scroll, letra muy pequeña, bueno, etc. Pero, ¿qué pasa? Muchos desarrolladores y me incluyo, yo no soy diseñador, soy muy malo diseñando, ¿sí? No conocemos muy bien hojas de estilo, no conocemos el tema de Responsive Design y tenemos una imaginación realmente muy mala. ¿Por qué? Pues para eso existen los diseñadores que son los que saben manejar sus programas de diseño y son muy imaginativos. Y pues obviamente conocen CDS3. Pero como les dije, yo no soy diseñador, pero vamos a implementar Responsive Design con esta aplicación MVC4. bueno, a ver. A ver, computador, delele. A ver, computador, delele. Bueno, generalmente uno tiene muy buenas máquinas, ¿no? Mucho mejor que la que yo tengo acá para el demo, pero bueno. Listo. Ya tenemos nuestra página inicial, un diseño pues muy normalito, que muchas personas pueden entrar y mejorar, muchos diseñadores, etc. Como podemos ver, la primera característica de trabajar con MS4 es que yo no tengo esas URLs horribles en donde decía mi página .aspx o .html y un chorrero ahí de query string encriptado, etc. No. Él ya maneja mucho concepto de SEO y pues yo ya tengo un ruteo mucho más agradable al usuario y fácil para de pronto volver a una página o guardar un favorito. Entonces, ¿en qué estoy? Estoy en la vista home, la principal, en la acción sobre. ¿Listo? Tengo mi página de contacto. Mi página principal, ¿cierto? Hay un textico muy sencillo. Listo. ¿Cómo implementamos responsive design? Fácil. No tenemos que hacerlo. Microsoft ya nos da esa facilidad y yo no tengo que hacer absolutamente nada. Si yo comienzo a re-imensionar, podemos ver cómo se va acomodando el contenido a la resolución de pantalla. Entonces, si yo no conozco, si yo no estoy muy familiarizado, si de pronto yo hasta ahora estoy comenzando mi empresa o tengo una idea y para mí es muy difícil aprender a desarrollar, aprender a diseñar, aprender a vender. Pues ya aquí yo no me estoy preocupando por el diseño, ¿sí? Yo no me estoy preocupando porque se vea bien en una tablet, porque se vea bien en un smartphone. No. Él ya lo trae implementado, ¿sí? Y como podemos ver, la gracia de responsive design es que mi contenido se acomode a mi pantalla. ¿Sí? Entonces, el menú está aquí a la derecha. Cuando es más pequeño, pues pasa a una parte central en donde para el usuario va a ser muy sencillo. Y no tenemos el molesto scroll horizontal, ¿sí? Como podemos ver, solo hay un scroll vertical. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues en un smartphone un scroll horizontal no va. Simplemente no es usable. ¿Listo? Fácil, muy sencillo. Vamos a analizar aquí un momento el archivo de CSS3. ¿Qué tenemos acá? Pues para los diseñadores, muy sencillo, ¿no? Tengo estilos al HTML, bueno, a todos mis elementos, pero si vamos a la parte final, acá. Estoy viendo una sección que es Mobile Style, ¿cierto? ¿Y cuál es la siguiente línea? En la siguiente línea, yo ya estoy viendo cómo ellos implementan Responsive Design. Para los que no conocen Responsive Design, ¿qué es? Muy sencillo. Yo le pregunto, o yo pregunto por la dimensión de mi navegador, ¿sí? El tamaño de la pantalla y simplemente defino otros estilos. Así de sencillo. En palabras, pues, muy nuestras, ¿no? Obviamente eso tiene un contenido, pues, mucho más complejo y etcétera. Pero en esencia es eso. Simplemente yo le pregunto por el tamaño de la pantalla y defino los estilos, pues, cómo reacomodo mis componentes, los hago más pequeños, la letra más grande o puedo ocultar algunos, ¿sí? Dependiendo de lo que yo desee mostrar. ¿Por qué? En una aplicación móvil la idea no es mostrar un pocotón de información y que el usuario quede perdido. No, la idea es que si yo entro en mi celular, pues, yo puedo ver la información relevante del sitio, ¿sí? Algo que realmente a mí me interese. No propaganda o chistes o videos, no. Bueno, si es una página de chistes, pues, sí. ¿Listo? ¿Y por qué Microsoft ya tiene todo esto implementado? Pues, muy sencillo. Porque Microsoft es consciente que ahora muchas de las primeras o las primeras visitas que tiene una página no es de un computador de escritorio normal. Es cuando usted está en el bus, va en el Transmilenio en un trancón horrible, como raro, ¿cierto? Y uno, ¿qué se pone a hacer? Pues, se pone a navegar ahí. Uno encuentra las páginas y si una página no es agradable para la navegación del de mi dispositivo móvil, pues, yo no voy a volver a esa página. ¿Por qué? Porque no me permite facilidad de uso. Simplemente por eso. Listo. Vamos a ver también las otras páginas. También se están acomodando, ¿cierto? Si yo me quisiera registrar. Bueno, aquí no tengo la base de datos lista, entonces a mí me va a botar un pequeño error, ¿no? Porque necesita una base de datos para guardar todos los usuarios, autenticación, etc. ¿Listo? Digamos que sin ninguna línea de código, yo ya tengo lista mi aplicación. Muy sencillo. Ahora, vamos a ver otra característica. Vamos a crear otra aplicación aquí muy sencilla. La idea no es que ustedes aquí se vuelvan los duros en .NET, sino la idea es que vean que realmente trabajar con .NET es muy, muy sencillo. Porque Microsoft se ha preocupado en hacernos la vida a nosotros muy, pero muy sencilla. Listo. Vamos a crear una aplicación móvil. Ahí la application. Ok. Listo. Ahí empieza él a crear. Si se dieron cuenta, antes de seleccionar la plantilla, en la parte inferior yo tengo una opción que se llama test. Si yo marco esa opción, ¿el qué va a hacer? Él me va a crear un proyecto paralelo al que yo tenga para ejecutar todas las pruebas unitarias de mi proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo primero es que yo tengo que tener, digamos, una buena arquitectura en mi proyecto, división, pues, las clases, todo el tema de programación orientado a objetos, y voy a tener pruebas unitarias que van a asegurar la estabilidad de mi aplicación. Listo. Vamos a seleccionar que esta nueva aplicación sea la aplicación inicial. Y establecer como página inicial. Listo. No vamos a hacer nada más tampoco. Simplemente voy a lanzar la aplicación y vamos a ver qué está sucediendo en este momento. De nuevo, pues, ahí se demora un poquito. Mientras tanto, podemos ir viendo. Bueno, mientras tanto, les voy contando. Esta plantilla, al igual que la anterior, tiene la misma estructura de carpetas, pero la diferencia es que este ya trae implementado el framework jQuery Mobile. Si jQuery es fácil, trabajar con jQuery Mobile es aún más sencillo. ¿Por qué? El framework jQuery, la idea es que seamos altamente productivos, hagamos las cosas más sencillas, sin preocuparnos por todo ese tema a veces muy complejo que es el JavaScript. Aclaro, no es que sea malo conocer JavaScript, debemos conocer JavaScript. Sin embargo, jQuery y jQuery Mobile vienen a hacernos la vida mucho más sencilla. ¿Listo? Y jQuery Mobile es el framework optimizado para generar aplicaciones móviles para todo tipo de dispositivos, para Android, para mi iPhone, para mi Windows Phone, etcétera. ¿Listo? ¿Por qué? Porque él ya trae implementadas un poco de temas, de controles, de estilos. Y pues, yo no voy a tener que comenzar a construirlo de cero porque él ya lo tiene. ¿Listo? Lo descargó la página principal. Como podemos ver, el diseño es muy diferente al que estábamos viendo anteriormente, ¿cierto? En la parte superior tenemos un encabezado, simplemente, entonces ya tenemos aquí un vínculo al registro y tenemos las opciones de manera de lista. ¿Por qué en lista? Porque para mí, como usuario de un smartphone, en un smartphone, en mi dispositivo móvil, es muy sencillo trabajar con una lista. ¿Listo? Entonces, simplemente la selecciono. Fácil, muy sencillo. Y lo último, pues, estamos un poco apretados de tiempo, por eso voy bastante rápido. Y se me va a apagar esto. Vamos a lanzarlo rápidamente. Y ya, este era el otro demo que quería construir, pero bueno, está un poquito demorado acá. A ver, a ver. Sí, no me emoró nada. Listo. Entonces, en este caso, vamos a usar un emulador de dispositivos móviles en donde simplemente yo lanzo mi aplicación. Vamos a ver, por aquí lo tiene que abrir. Bueno, es un trial. Listo. Aquí lo están lanzando. Bueno, a ver. Bueno, está un poco demorado. Lo voy a lanzar aquí en, por ejemplo, en Internet Explorer rápidamente. Y vamos a ver. Simplemente, ¿cómo yo voy a poder tener? Tengo responsive design en mi aplicación, pero también tengo, miércoles, se apagó el computador. Tengo integrado el framework jQuery Mobile. Bueno, ¿cuál era la idea? Simplemente yo a mi aplicación le agrego el framework jQuery Mobile y ya. Él detecta cuando yo tengo un dispositivo móvil o cuando yo estoy desde un computador común y corriente. Yo no tengo que hacer absolutamente nada, no tengo que entrar a detectar el browser con JavaScript, con jQuery, absolutamente nada. Él ya me implementa esa funcionalidad. Bueno, me dicen que quedan cinco minutos. Si alguien tiene preguntas, inquietudes. Buenas tardes. Mi pregunta es relacionada. Los orígenes de datos para el responsive handling. El origen de datos sigue siendo el mismo. Y el enlace de ODBC ya viene por default. Y las versiones que soporta, me imagino que la de SQL Server 2012, pero ¿hasta qué versión es la que soporta? Ok, listo. Bueno, en ese tema es muy importante. Nosotros podemos manejar un ORM como Entity Framework, ¿sí? Que me permite a mí trabajar con base de datos MySQL, Oracle, SQL Server, Postgres, bueno, etc. Yo puedo trabajar cualquier base de datos. ¿Con qué versión? Con la que usted quiera. ¿Sí? Esto no es exclusivo para 2012 ni para 2008. Con la que usted quiera trabajar. No tengo ningún inconveniente. Si voy a utilizar, digamos, la manera de conectarme a datos anterior a un ORM, también no hay ningún problema. Usted se conecta por su DVC, se conecta a un Access, se conecta a un Oracle, a un MySQL, a un SQL Server, a la que usted quiera, sin ningún problema. O sea, digamos que este tema no es exclusivo del SQL Server 2012 ni 2008. Cualquier base de datos. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Julio? ¿Alguien tiene alguna pregunta para Julio? Bueno, gracias. Bueno, primero, muchas gracias por la presentación. Yo tengo una inquietud sobre si Microsoft o si hay un gestor de contenidos que está desarrollado con algún lenguaje propietario de Microsoft, ya sea Suchar. Yo tengo conocimiento de que hay gestores de contenidos como Jungla, Drupal o Liferi que son realizados en PHP y Java. Al igual que, como nos expuso, pues estos gestores de contenidos ya tienen una gran variedad de funcionalidades y lo cual nos evita realizar o ejecutar una línea de código para ya tener una página web, ya sea para dispositivos móviles o para desktop. Y saber si este gestor de contenido también tiene, al igual que Jungla o Drupal, una comunidad donde en esa comunidad se exponen o se dejan libres diferentes módulos, ya sea para el uso de videos o para diferentes funcionalidades. Ok, listo, sí. Bien, los gestores de contenidos son un tema bastante usados, sí, Jungla fue muy utilizado en una época, fue algo bueno en una época. Pero hablando de tecnología Microsoft, yo tengo uno que es Umbraco, Umbraco está en su versión 4.7, si no estoy mal. Está construido con C-Chart, también tengo .NET que es C-Chart también y tengo uno que se llama, se me escapa el nombre, que también construido con C-Chart y con MBC. Los otros dos son con ASP.NET tradicional, pero sí, claro, implementan todo lo que es un Jungla, plantillas, módulos, un administrador, etc. Está totalmente construido. La comunidad, por ejemplo, le recomiendo mucho Umbraco, yo lo uso bastante y es muy sencillo de utilizar, es bastante bueno y me permite crear componentes reutilizables para muchos proyectos. Aplicaciones multidiama, realmente muy sencillo. Si tiene alguna pregunta voy a estar aquí, cualquier cosa, si necesitas mi correo, mayor información, con gusto. Gracias.